Amigos de Grecia, los invitamos este 18 de octubre a visitar la gran feria de Moto Suzuki Katana en Super Rossville de Grecia. Desde la vuelta, los esperamos con excelentes precios y grandes promociones de feria, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Visite la feria de Moto Suzuki Katana a partir de las 9 de la mañana en Super Rossville y aproveche la mejor oportunidad del año para hacerse de su moto nueva. Ahorre tiempo y combustible, los esperamos en Super Rossville, feria de Moto Suzuki Katana. Amigos de Grecia, los invitamos este 18 de octubre a visitar la gran feria de Moto Suzuki Katana en Super Rossville de Grecia. Desde la vuelta, los esperamos con excelentes precios y grandes promociones de feria, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Visite la feria de Moto Suzuki Katana a partir de las 9 de la mañana en Super Rossville y aproveche la mejor oportunidad del año para hacerse de su moto nueva. Ahorre tiempo y combustible, los esperamos en Super Rossville, feria de Moto Suzuki Katana. Amigos de Grecia, los invitamos este 18 de octubre a visitar la gran feria de Moto Suzuki Katana en Super Rossville de Grecia. Desde la vuelta, los esperamos con excelentes precios y grandes promociones de feria, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Visite la feria de Moto Suzuki Katana.